Música Amigos y amigas, jugones y jugonas Hoy vengo a platicarles de Chocobos Dungeon El juego de mesa Este lo traigo directamente desde Japón Para explicarles como es que funciona Entonces es un juego que tiene sus reglas En inglés, en japonés, en alemán Y debe haber otro idioma por italiano me parece Pero pues como les digo también trae sus reglas en inglés Que son estas que están aquí Pero pues yo vengo a explicarles como funciona De todas maneras está bastante bien explicado como es de lo que trata Es un juego donde vamos a estar viajando a través de un calabozo Para derrotar a un enemigo Este es un juego cooperativo que también se puede jugar en solitario Donde, bueno, vamos a tener ahí varias cosas pasando durante el juego Está bastante interesante Pero es importante aclarar eso Que este es un juego cooperativo Entonces puede ser de uno a cuatro personas en la mesa que vamos a estar jugando Este es un juego público por Square Enix Diseñado por Yoji Hiko Uto y Nao Shimamura Y los contenidos pues pueden ver Es este tablero con este círculo que vamos a poner por aquí Y vamos a ir dando vueltas Donde nos van a dar nuestras diferentes posibles acciones Tenemos los diferentes pisos Este viene siendo el piso cuatro Que del otro lado es el piso uno Tenemos un piso dos que puede ser sencillo o difícil Tenemos un piso tres que puede ser sencillo o puede ser más difícil Y tenemos dos opciones para jefe a encontrarnos Cada uno pues es diferente en su manera Y también nos va a dar diferentes retos cada uno por sí mismo Tenemos un montón de cartas de Chocobo Que nos van a dar diferentes poderes Por así decirlo van del uno hasta el número cien Entonces cada una de ellas trae un diferente valor Estas patitas es la fuerza del Chocobo O de la acción que se va a llevar a cabo Que son esas acciones que están en el círculo por allá En ese rondel Estas pues se van a repartir Dependiendo de la cantidad de personas en la mesa Y vamos a estar utilizándolas durante el turno Además pues vamos a sacar cartas adicionales Para poder así ir jugando Acá tenemos los diferentes enemigos Tenemos enemigos difíciles y enemigos fáciles Déjenme ver Estos de acá son los enemigos difíciles Pueden ver que tienen 4, 3, 6 de vida Y estos de acá se supone que son los enemigos fáciles Con 5, 3 y 2 de vida Como les digo aquí está la vida que tiene Lo que nos hacen si se mantienen en la mesa Al final de la ronda Y lo que nos van a dar en caso de que los derrotemos Por acá ya tenemos lo último Que es un token de la muerte Que esta nos va a estar persiguiendo durante el juego Tratando de atrapar al Chocobo Que pues se perdió en este calabozo Y pues tiene que encontrar su manera de salir Tenemos un token para la vida Un token para la comida Y este nos va a servir para centralizar Este rondelo Este circulito que vamos a estar dándole vueltas Tenemos unos tokens por acá Que son para indicar los daños Que están recibiendo los malos En caso de que no los derrotemos Comida para el Chocobo Que nos va a permitir robar cartas Y unos libros mágicos Unos textos mágicos Que nos van a dar poderes para utilizar Y listo Estos son los contenidos de Chocobo's Dungeon Vamos a ver como es que se juega Para comenzar el juego Vamos a aleatorizar Cual es como se va a comenzar esto La vida es 9 La comida es 5 Entonces podemos comer Para tomar cartas a la mano Este como les digo Es un juego cooperativo Ahorita estamos suponiendo Un escenario de dos jugadores En este caso Dependiendo de que modo quieran jugarlo Pues va a variar la cantidad de cartas Que van a recibir Por ejemplo ahorita En modo normal Nos di 8 cartas a cada uno Pero además tenemos Dos libros abiertos Máximo podemos tener 3 libros Y si tenemos un cuarto Vamos a tener que descartar uno Lo cual nos va a hacer perder uno Que podríamos haber utilizado Así que traten de utilizarlos Conforme los tienen El turno bueno Va a variar entre juego solitario Y juego con más personas Para poder jugar Vamos a llevar diferentes rondas Ahorita por ejemplo Como somos dos personas Pues ya tenemos 8 cartas cada quien Cada uno de nosotros Va a poder jugar Dos cartas de su mano Dependiendo de lo que queremos Llevar a cabo Aquí estamos viendo por ejemplo Que está la muerte Para eso pues vamos a platicar de todo A ver Primero Tenemos aquí los enemigos Los fuertes y los débiles Tenemos los daños La comida Tenemos los libros Ya saqué dos para comenzar Cada quien tiene sus 8 cartas Comenzamos el 9 de vida 5 de comida Que podemos tomar Para así agarrar más cartas Pero en estas zonas Donde hay dos posibles acciones Solamente una acción Se va a poder llevar a cabo En el caso por ejemplo De daño Es a un solo enemigo Ahora aquí nos dice Que para comenzar Vamos a tener dos enemigos De color amarillo Que son los débiles abiertos Y aquí los tenemos Ellos van a ir aquí En la parte inferior ¿Qué más necesitamos para comenzar? Bueno Poner a la muerte En el espacio de la izquierda Y al chocobo En el primer piso En la primera escalera Porque se metió al calabozo Y tiene que salir de él Vamos a ganar Si logramos salir del calabozo Venciendo los 4 pisos Y al jefe Bueno 3 pisos Y el cuarto piso del jefe Vamos a perder Si la muerte llega a este espacio Vamos a perder Si nadie puede jugar cartas Cuando sea necesario O si llegamos A cero de vida Entonces tenemos que estar Muy al pendiente De lo que estamos haciendo Por ejemplo Ahorita pues yo viendo Mis cartas Que las mías Si las puedo ver Voy a decidir por ejemplo Usar estas dos Allá Ratricio Tiene que escoger dos No me puede decir Algo importante de su carta A lo mejor puede decir Tengo algo para poner en el 5 Tengo algo para poner en el 3 Pero no me puede decir Ay Tengo una carta de 3 de fuerza No Me puede decir Cosas que no sean específicas De sus cartas Por ejemplo Vamos a tomar estas dos Y estas dos Son las que va a decidir utilizar Ah bueno Van a ser boca abajo Una vez que ya las tenemos Se van a sacar cartas adicionales Esta carta es para poder completar Las 5 que se necesitan Para la ronda Entonces Si fuéramos 3 personas Cada quien pondría una carta Y salen 2 de aquí Si fuéramos 4 personas Cada quien pone una carta Y sale una de aquí En el modo solitario varía Ahorita les voy a estar Explicando también Como funciona de manera solitaria Listo Ya que tenemos Las 5 cartas necesarias Para las 5 posibles acciones Ya tenemos Los enemigos que salen Al principio de la ronda Ya comenzamos Con nuestros dos libros Del principio del juego Ahora vamos Todos en equipo A organizar estas cartas Por ejemplo No queremos que el se mueva mucho Porque si llega aquí al final Vamos a perder Primer punto Ya completado Segundo Podemos agarrar cartas Podemos atacar enemigos Podemos movernos Y yo creo que movernos Es muy importante Entonces vamos a movernos mucho Y vamos a atacar O agarrar cartas Ahorita lo decidimos Ratricio y yo Y es importante También hacerles saber Que en el caso De llegar aquí En el primer movimiento Todo lo demás Se acaba Este ya no avanza Esto ya no avanza Descartamos todo En ese momento Pero bueno Ahorita apenas vamos comenzando Primera ronda ¿Qué tenemos aquí? Podemos movernos 5 espacios O hacerle 5 daños A un enemigo ¿Qué estará mejor Ratricio? ¿Cómo Ratricio? ¿Tú opinas que 5 espacios? Y luego gastamos nuestro libro Perfecto Mira 1, 2, 3, 4, 5 Y vamos a gastar nuestro libro Entonces este ya sale de juego Para movernos un espacio más Ese nos da una comida Que nos va a subir en 4 Y también sale de juego De 5 subimos a 9 de comida Tenemos que usar una acción de comer Para poder tomar cartas Así que esta carta Ya se fue Segunda acción Se va a mover 1 La muerte Tercera acción Vamos a poder movernos 5 espacios Ahora ¿Lo pensamos bien? No lo pensamos bien Así que vamos a ver Puedo moverme 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¡Ay! Nos han hecho 2 daños Que vimos una trampa Ratricio Ya ves Todo por hacerte caso Bueno Esta carta se va Ahora Este podemos hacerle 3 daños A un enemigo Mira Vamos a hacerle 3 daños a este Con 3 daños Sale de juego Y nos da esta recompensa Que es curarnos 1 de vida Listo Vamos a echarlo por allá Esta ya se fue ¿Y qué nos queda? Nos queda 2 movimientos a la muerte No importa Ya casi salimos Pero este Como aquí se quedó Al final de la ronda Nos va a hacer un daño Y listo A ver ¿Qué sigue? Esta se descarta Y acabamos la ronda Siguiente ronda De nuevo revisamos Hay que poner 2 monstruos Ponemos 2 monstruos Cada quien va a poner 2 cartas de su mano Para llevar a cabo acciones Pero primero Hay que mover este Un movimiento Así que ahora Esto ya cambia Solamente se va a mover Una vez la muerte Así que aquí Yo voy a decidir Escoger estas 2 A ver Ratricio ¿Qué cartas vas a poner? Esta de aquí Y esta de acá Muy bien Y una se agrega adicional Ahora si vamos a revelarlas Y asignarles su espacio ¿Qué tenemos aquí? Puros 2 y 1 Bueno 2 aquí Yo creo que podemos poner Un 1 aquí Un 2 acá No nos importa Un 3 aquí Y un 2 acá Creo que eso nos ayuda Nos sirve para No, no nos sirve de nada Este vengase para acá Entonces ¿Por qué? Porque una vez que Alcancemos la salida En este movimiento O bueno Podemos derrotar a 1 Y ya con eso Podemos salir Entonces este por acá Ahí está Mira ¿Qué tal? ¿Qué te parece Ratricio? ¿Te parece bien? Listo Entonces podemos comenzar Esta segunda ronda Y con eso Pues ya vamos a salir Ahorita del tablero Ahora por ejemplo Vamos a usar esta acción Y esta acción me permite Ya sea movernos O tomar cartas Vamos a tomar cartas Para eso Como es poder 2 Vamos a reducir 1, 2 La comida Y vamos a tomar cartas Aquí al tomar cartas Como les dije antes Solamente podemos tomar Una de las dos acciones Vamos a tomar la de cartas Ahora Estas cartas Podemos decidir Cuántas queremos cada quien Y vamos a agarrar Una cada quien Listo Esta acción ya se llevó a cabo Se va esto de aquí Y vamos con la siguiente La siguiente es que Nos podemos mover O atacar Ahorita por ejemplo Yo creo que podemos Atacar a este de 3 Que nos va a dar 2 de comida Que es esto que está aquí abajo Así que vamos a darle 3 madrazos Para sacarlo de juego Eso nos va a dar 2 comidas Subimos de regreso A 9 Ahora En este Bueno La muerte se va a mover 1 o 2 espacios Y por último tenemos Esta de movernos 2 espacios Una vez que lleguemos A la escalera Se acaba la ronda Esto se descarta Ya no van a estar ahí Este ya no cuenta Esto se descarta también Y ya podemos comenzar El siguiente piso Para eso Como el 1 y el 4 son el mismo Le damos la vuelta Y lo mandamos hasta abajo Y ahora vamos a comenzar Aquí Acá Y listo Este de nuevo Se rota Un espacio Y podemos comenzar La siguiente ronda Pero ahora Como pueden ver Hay un monstruo débil Y hay un monstruo fuerte Bueno Ya les expliqué De 2 jugadores Cómo funciona De 3 y 4 es parecido Jugamos tantas cartas Así que ahora Vamos a pedir El aratricio Que me dé un momento Para explicarles Cómo funciona En modo solitario En modo solitario Vamos a comenzar Con 10 cartas Ahorita vamos a continuar Desde este mismo punto Entonces agarré Las aratricio Y las mías Y suman 10 Perfecto Máximo Puedes tener 12 cartas En modo solitario En el otro modo En ninguna parte Leí un límite de cartas Así que Supongamos que no hay Límite de cartas Cuando juegas de más personas Aquí va a cambiar la cosa Voy a poder tomar Una carta de aquí Y la voy a jugar Como no hay nadie más Pues simplemente hago eso Después tomamos Dos cartas de acá Para que así sean Tres cartas Y estas van boca arriba Tú las puedes ir viendo Y ahora tengo que jugar Dos más de mi mano Para así ir viendo Qué es lo que vamos a hacer Y listo Ya tomé todas mis decisiones Voy a usar mi libro Voy a moverme tantos espacios Ya tengo todo listo Así que Vamos a comenzar Primero Vamos a hacerle Cuatro daños A este personaje Vamos a ponerle Uno, dos, tres Cuatro daños A este personaje A este malo Después Aquí voy a tomar Cinco cartas Uno, dos, tres Cuatro y cinco Perfecto Recuerden que tienen Un máximo de doce cartas En mano Ya quitamos esta Y esta Ahora esta dice Que vamos a hacer Uno de daño O uno de movimiento Y vamos a hacer Uno de daño A este personaje de aquí Ahora los libros Los pueden usar En cualquier momento Así que justamente ahora Voy a utilizar este Para hacerle dos daños A todos los enemigos Este se va Y ellos pues ya están Fuera de combate Esto pues se regresa Para acá Y recuerden Mover este Como está en nueve Me fui a cuatro Porque robé cinco cartas Ellos se van Este me recupera Uno de vida Y este me va a dar cuatro comidas Y estos van para allá Entonces de cuatro Nos vamos a ocho Ahora la muerte Se va a mover un espacio Y por último Me voy a mover yo Dos espacios Uno, dos Y ahí vamos a tomar Un libro Y a tenerlo Listo para usarse Y este se va No hay monstruos Al final de la ronda Así que no recibimos daño Giramos este Un espacio Y ahora Vamos a sacar de nuevo Dos monstruos Y a tomar de nueva cuenta Nuestro turno Uno y uno Ahí está Entonces vamos a ir calculando Cómo es que mejor Nos conviene movernos Ahorita por ejemplo Ahí con ese feísimo Yo creo que puedo utilizar Estos dos de dos Para ponerle estos dos De movimiento Pero solamente puedo poner Una primero Luego se ponen dos de acá Perfecto Mira ya no me gasté El dos Aquí este es uno Este es dos Este ahorita veo Donde lo Ah mira este lo puedo utilizar Para atacar a este de aquí Y pues me queda La opción por ejemplo De usar este Para atacar a este de acá Y todavía Aún así me queda Este ya sea para robar cartas O moverme Basado en mis cálculos Creo que cinco Es lo mejor Que me puedo mover Así puedo gastar este Y moverme uno más Y conseguir comida Muy bien Vamos a comenzar entonces Primero Se mueve un espacio La muerte Después de que se mueve La muerte Vamos a hacerle cinco daños A este de aquí Y eso nos va a dar Un libro Vamos a sacar otro libro Dos de movimiento Ok Este vamos a hacer Cinco de movimiento ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Aquí cuando caes en algo Eso lo ganas Por ejemplo Ahorita me voy a gastar este Me voy a mover un espacio Y voy a ganar Uno de comida Wow Cinco De ocho Nos vamos a trece Excelente Y se sale de juego Aquí voy a hacerle dos daños a este Y eso me va a dar Otros dos de comida Y ya estamos al tope Podemos robar muchas cartas Y por último Se va a mover Uno Dos espacios La muerte Recuerden que si llega A este espacio Perdemos el juego Si no podemos jugar cartas Perdemos el juego O si nos quedamos sin vida Perdemos el juego Ahora que nos queda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis de movimiento Y ya fregamos Pero si consigo Un Dos Tres Cuatro Cinco No con cuatro Me curo uno Y con este dos Puedo agarrar otro libro Y a la siguiente ronda Me salgo Creo que suena bien A ver Vamos entonces A darle vuelta Y a tomar otra ronda En este piso Lo primero es que voy a jugar Esta carta Se van a jugar Dos de cartas Adicionales Bono Perfecto Ese uno está muy bien ahí Tengo dos Tres Ay faltó sacar los malos Salen los malos Que malos tenemos Uno de dos Y uno de cuatro Bien 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 Uno de dos Y uno de cuatro Quiero conseguir un libro Tengo dos de movimiento Quiero cuatro Un Dos Tres Cuatro Cuatro de movimiento Aquí está Cuatro de movimiento Vamos a ponerlos por aquí Y luego por acá Tengo dos Tres Y me falta jugar otra carta Creo que puedo hacerle Tres daños O robar tres cartas Creo que voy a hacer este Para robar tres cartas Este para robar tres daños Tengo uno de cuatro Y este otro Para hacer cuatro daños No Esos cuatro daños No me sirven No Si 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 me sirven Entonces este no me sirve Cuatro movimientos Ok Primero Cuatro daños por acá Y ahorita vemos que hacemos con ese tres Primero vamos a gastar esta Para robar tres cartas Porque ya nos estamos quedando sin cartas Y si no tenemos cartas que jugar Vamos a perder Segundo Vamos a mover un espacio la muerte Tercero Vamos a hacerle cuatro daños A este de aquí Que eso nos va a recuperar Uno de vida Y se va para allá Este fue este de aquí Después Dice aquí que podemos hacer cuatro De movimiento O cuatro De De Comida Ah ¿Cuánto me gasté de comida? Tres Uno, dos, tres Recuerden gastarlo Y tenemos máximo de mano doce Entonces vamos a movernos cuatro Uno, dos, tres Dos, tres, cuatro Y me curo uno Ya estoy al máximo No me curo más Ahora puedo moverme dos Para llegar aquí Tomar otro libro Que este va a ser una curación Está bien Entonces este tres Vamos a usarlo para salir de aquí Vámonos al siguiente piso Y así voy a platicarles Del último piso Vamos a saltar Vamos a saltar el tercer piso Este ya se va Y vamos a irnos directo Al cuarto piso Para explicarles Cómo es que funciona el jefe Y qué es lo que cambia Para empezar Bueno Debimos de haber escogido Un jefe Al principio del juego Recuerden que este va a girar De todas maneras Y ahora este Lo vamos a poner aquí en medio El chocobo llega por aquí La muerte comienza por acá Y ahora Aquí ya empieza a cambiar Un poquito Porque por ejemplo Si la muerte Y el chocobo Están adyacentes Pierdes el juego Así que ahora tenemos Más cosas Uno Si nos quedamos sin vida Perdemos Dos Si estamos junto a la muerte Por cualquier razón En cualquier momento Por ejemplo Estaba yo aquí Y me moví dos Perdemos Y tres Si nos quedamos sin cartas Perdemos Para ganar Hay que hacerle 20 O más daños Al jefe De este lado De este otro lado Son 25 daños De igual manera La muerte se va a estar moviendo Haciéndonos daños Y por ejemplo Esto que dice aquí Cuando la muerte caiga aquí La muerte solamente se va A activar su efecto Al final de la ronda Por ejemplo Al final de la ronda Tres daños O al final de la ronda Dos daños Y las cartas bonus No vamos a poder verlas Como hicimos en las rondas pasadas Va a ser secreto Así que eso es lo que nos cambia El juego Como este está sencillo Solamente sacamos un monstruo Voy a mostrarles De este lado Para Pues lo mismo Vamos a llevar a cabo Una ronda Dos rondas tal vez Lo primero es Este 5 Y después Pues sacamos las dos cartas bonus Quiero hacerle 5 daños A ese enemigo Este se va a mover Un espacio Este 3 ¿Para qué me puede servir? Puede ser por acá Para hacerle otros 3 daños O para agarrar 3 cartas Creo que para agarrar 3 cartas Me quedan dos opciones Puedo moverme Creo que me conviene Moverme 3 espacios Con esta Y de aquel lado No entonces No me conviene moverme 3 espacios Con esa Me conviene mejor Moverme 1, 2, 3, 4, 5 Espacios No Me conviene moverme Un espacio Pero no tengo ninguna De moverme yo un espacio Y no quiero que se muevan Muchos espacios Así que Pues me quedaré con Movimiento de 2 espacios Por allá Y de este lado Vamos a tomar Más cartas Si aquí voy a hacer 5 daños Aquí voy a tomar 3 cartas 2, 4, 6, 7 y 3 son 10 Vamos a tomar 3 cartas Aquí Listo Ahí se acaba entonces La selección Aquí no salen monstruos Para estar peleando Solamente es contra el jefe Así que lo primero Nos movemos 2 Sacamos este Y 5 Vaya Me fui hasta el tope Y esta se va Ahora Sigue esta Y le hago 5 daños al jefe Listo Acuérdense Con 25 Está fuera del juego Si se acaba el mazo Lo pueden revolver Esta se va a mover Un espacio Listo Este Voy a tomar 3 cartas 1, 2, 3 Y este se reduce De 15 a 12 Y ahora es cuando Hay que pensar Me conviene Tomar 3 cartas O moverme 3 1, 2, 3 Tomar 3 cartas Listo 1, 2, 3 Cartas Y como tengo Muchas Hay que descartar Del 12 Se va al 9 Tengo 12 Perfecto Entonces no tengo Que descartar cartas Ahora vamos a dar La vuelta a este Y vamos a tomar Otra ronda Creo que esta será La última Y ojo Como terminó aquí Eso me hizo Un punto de daño Así que ahora estoy En 8 de vida Así que lo primero Vamos directo A los trancazos Un 5 Para tratar De hacer los otros 5 daños Y acabar esto pronto De este lado Tengo otros 5 Para acá Para hacer los otros 5 daños Ya son 10 Con este Puedo hacer que se mueva 2 espacios 1, 2 Y no queremos Que se mueva Más que 1 Y si Tengo un 1 Y yo me puedo mover 1, 2, 3, 4, 5 Nada 2, 2 Tengo un 2 Si tengo un 2 Perfecto Listo Ya podemos comenzar Entonces ahora si La ronda Primero Se mueve 2 1, 2 Recuerden Estos daños Me los hace Al final de la ronda Si es que sigue ahí Ese fue La muerte Ahora El Chocobo Se mueve 1, 2 Y se cura 1 de vida Vientos Sigue aquí Vamos a hacerle 5 dañotes Al jefe Y luego Por acá Se va a mover Un espacio Y acá Vamos a hacerle Otros 5 daños Al jefe Porque 1, 2, 3, 4, 5 Si no me No, bueno No puedo agarrar más Perfecto Ahí está Termina la ronda Revisamos Este dice Que me hace Un daño Así que bajamos A 8 Y una carta Bonus Las dos cartas Bonus No las voy a poder ver Vamos a jugar esa Vamos a darle la vuelta Y pues yo creo que con eso Podemos terminar Porque aquí tengo 2 5 Y con esos 2 5 Ya podemos vencerlo Así que primero Voy a jugar yo mi carta Luego están las dos cartas Bonus Que no puedo ver Y por ende Voy a jugar este 5 acá Para tratar de ganarle Y necesito 1, 2, 3, 4 Y un 4 Para agarrar cartas Y alejarme De la muerte Ahora Si Ya que jugué mis cartas Ya puedo ver Y reacomodar Conforme a como lo vea mejor Este 4 no me gusta aquí Ay está bien feo esto Porque si lo dejo Que se mueva 4 aquí Y lo dejo que se mueva Pues cualquiera Que le ponga Que se mueva 4 Se va a mover 4 Y eso es malo Porque 1, 2 1, 2, 3, 4 Ah no está bien Está bien Y luego yo me muevo Vamos a ver Primero 5 de daño Vamos a hacerle 5 de daño Y luego se mueve 4 la muerte 1, 2, 3, 4 No estamos juntos No hay problema Y luego yo me muevo 4 1, 2, 3, 4 Uff No estamos juntos Agarro una comida De 3 Entonces de 9 Me voy a 12 Y luego le hago 5 daños Y no tengo de 5 Así que toma Se acabó Ya este No se vuelve a mover Sus otros 4 Como quiera No quedamos paralelos Y ya con eso Es como se vence Al jefe Entonces esto pues Es una Espero Resumida Y explicada Versión de Cómo es que funciona Chocobos Dungeon Un juego Cooperativo Para de 1 a 4 personas Que les digo Toma una media hora Aproximadamente Este es un juego Publicado por Square Enix Y diseñado por Yoshihiko Uto Y Nao Shimamura Yo soy el Logan Esto fue Chocobos Dungeon Recuerden Compartir Comentar Dale like Suscribirse Pero sobre todo Jugar algo Diferente